¡Ey! ¿Qué pasa gente? Aquí vuestro prop player favorito, también conocido como el usuario de YouTube, José. Todos conocemos a esa clase de persona que nos hace sufrir, ya sea campeándonos, haciéndonos derrabiar por el chat, o sencillamente usando las mecánicas más molestas de los juegos. ¡Puta mierda! Todos sabemos de alguien que disfruta farmeando lágrimas. Y tengo que admitir que en mi grupo de amigos, esa persona... soy yo. Desde luego tengo límites claros que no pienso sobrepasar, como insultar a la gente o recordarles que el mundo ahí fuera es un lugar frío y cruel para ciertas personas. Pero me gusta ver hasta dónde se pueden retorcer los juegos y qué clase de interacciones nuevas puedes generar con las mecánicas. O como lo llaman los jovenzuelos en internet hoy día, el troleo. Así que hoy os traigo un compendio de técnicas de troleamiento en internet. Hoy vamos a tener una clase magistral de defensa contra las artes oscuras, con la condición de que al menos tengáis la decencia básica de fingir que no vais a salir ahí fuera inmediatamente a aplicar todo lo que hemos aprendido con fines nefastos. En realidad, esta es una clase de qué no hacer y qué pasos no seguir para no arruinarle accidentalmente la experiencia a nadie. Y ahora, sin más dilación, la primera técnica, la clásica. Campear. ¡Ups! He fallado, supongo que me toca esperar otros 5 minutos. Esta técnica me intriga muchísimo porque apenas es jugar. Podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Yo supongo que esta técnica será para la clase de persona que preferiría estar haciendo, yo que sé, la declaración de la renta, por ejemplo. Porque de verdad, la clase de persona que se dedica a campear desprende una energía que nunca llegaré a comprender. Imagínate llegar a casa y pensar, wow, ha sido un largo día de estar sentado frente al ordenador realizando tareas rutinarias, hora de desconectar. Pero lo que más me intriga es, ¿qué pretenden? No, en serio, ¿qué pretenden? Porque así no se gana en la mayoría de juegos. Yo tengo la teoría de que la gente que campea está poco acostumbrada a las sensaciones fuertes. Me los imagino pensando. Nunca la entenderé, pero esta estrategia tiene una hermana que a nivel superficial se parece mucho, pero no podría ser más distinta. Campear a alguien en concreto. Tienes que escoger a una persona del equipo enemigo y matarle una y otra vez hasta que se desespere. En juegos como Overwatch es preferible que sea alguien que vaya DPS o support, porque los DPS son la gente que se dedica a hacer daño y por tanto quieren ser los protagonistas de la partida, y los support se dedican a curar a su equipo, así que ya están frustrados de serie por su equipo. Una vez hemos escogido a nuestra víctima, es solo cuestión de ponernos manos a la obra. Ahora bien, solo puedes matar a esa persona en particular. Si matas a dos o más personas van a reaparecer a la vez y cabe la posibilidad de que se acuerden de que esto es un juego de equipo y de que comparten un problema y pueden colaborar para solucionarlo, y no queremos eso, ¿verdad? El último paso de esta estrategia es aprovechar la ventaja que tendremos cuando la otra persona se acabe desconectando. Ahora, es probable que tengáis una serie de preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿es una estrategia marcadamente antideportiva? Sí. ¿Podría debatiblemente ser calificada de ciberbullying? Puede. Pero, ¿ayuda a ganar ciberpartidas? Probablemente no. Ahora bien, ¿es fácil de usar? Sí. Mirad a este caballero, Noe, ¿vale? La figura bíblica de la Navidad. Noe, como el estratega que es, cuestiona el funcionamiento de mi táctica. A lo que yo tengo que decir, yo tengo medallas, tengo una medalla de oro, ¿tú tienes medallas, Noe? No, ¿verdad? Porque me temo que no dan medallas a nadie por abrirle un camino a su pueblo separando las aguas del mar gracias a la intervención divina según la Biblia o con un Beyblade según el anime de Beyblade hecho para vender Beyblades. En serio, ¿qué les pasa a las compañías de juguetes y los animes? El caso, que le matamos otra vez y nos marcamos el bailecito del troleo. Otra técnica que me encanta, tirar a la gente por cornisas. Este es un clásico que me encanta de Dark Souls. Aunque, como ya me ha dicho mucha gente, aparentemente hago demasiadas referencias a Dark Souls. Y entiendo que, aunque la saga a modo de broma, es una broma que he ido arrastrando demasiado tiempo y ya no tiene gracia. Por eso mismo, y para demostraros que admito críticas constructivas y que de verdad quiero mejorar, voy a ampliar mis referencias. Hoy, en lugar de Dark Souls, os traigo Very Dark Souls. Y si te fijas mucho, creo que podrás vislumbrar como alguien se cae de un precipicio. Todo un juegazo. Ahora, otra técnica que demuestra que los miles de años de evolución del ser humano y de la sociedad en general no han sido en vano. Gritarle a tu oponente para que falle los combos. Creo que no hace falta comentar más esta técnica. Podríamos decir que ya habla, digo, grita por sí sola. Ahora toca una estrategia un poco más conocida, que es hacer el mismo ataque una y otra vez. De vez en cuando te encontrarás con que tu oponente no sabe lidiar con alguno de tus movimientos en particular. Esa es tu luz verde para descorchar esta estrategia anticonstitucional y extinguir cualquier esperanza de diversión. Esta estrategia es terriblemente malvada porque fuerzas a tu oponente a perder o aprender. Y sinceramente, quien quiera aprender cosas en su tiempo libre. Es muchísimo más placentero lanzarse de cabeza a un problema intentando lo mismo una y otra vez. Yo, por ejemplo, como gamer, millennial y consumidor del contenido multimedia del usuario de YouTube José Hu, doy fe de que mis dos neuronas solo piensan en tirar pa'lante y en memes. Y ahora viene la técnica más oscura que os puedo enseñar. Os voy a confesar que a mí esta técnica me ha costado todo. He vendido mi alma. A cambio de un poder inimaginable, he pagado el precio definitivo. Mi identidad. Yo antes en Overwatch me llamaba José Hu. Ya no. Me he cambiado el nombre a System para poder hacer algo que nadie más puede. Y al principio es muy divertido, pero luego te das cuenta de que no merece la pena. Ya nadie sabe quién soy y no dejan de hacerme preguntas incómodas como ¿Tú quién eres? ¿Yo te tenía agregado a Battle.net? ¿Eres Muzka? Ahora, mi único consuelo es engañar a la gente con mensajes cada vez más ridículos. Tienes una unidad de mensaje de usuario, Alex el Capo. Presiona Alt, Shift y F4 para leer este mensaje. Y todo esto de trolear es muy divertido, digo, no, un comportamiento marcadamente antideportivo. Eso es lo que es, un comportamiento que evitar. Pero por muy divertido que sea... Joder, José Juan, contrólate, deja de decir que es divertido, hombre. Por muy tentador que sea, al final yo me siento un poco vacío. Sí, es muy divertido gastarle una pequeña broma a alguien, ¿no? Y... ¡Bua, épica troleada! Baile del troleo y colgarlo en internet y que lo vea la gente. Pero al final del día esta es otra interacción más. Una interacción humana, quiero decir. No es muy humana porque tiene lugar en juegos online donde la gente parece, pues, pequeños casos de estudio. Pero estrictamente hablando y por mucho que cueste creer, al final estás interactuando con una persona. Y ya puestos, ¿por qué no interactuar de una forma más positiva? Os seré sincero, esto iba a ser una broma de cómo si te portas bien en internet y tratas a la gente con educación y respeto, les da igual y te tratan mal, pero... No podría estar más contento de haberme equivocado. Esto es lo que pasa cuando te portas bien con la gente en internet. Buenos días, gente. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Ten un buen día. Ten un buen día. Ten un buen día. Buenos días. 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 Muy buenas a todos, gente. Muy buenas tardes, criaturitas del señor. Buenas noches, señorito. Buenas noches, señorita. Buenos días, gente. Tú tienes un buen día. Tú tienes un buen día. Tú tienes un buen día. Ey, muy buenas a todos. Guapísimos. Muy buenas, gente. Ok, gracias. Buenas noches. Igual para ti. I love you more time. Buena partida, gente. Ey, espera. ¿Cómo que he reportado? Bien jugado, gente. Te quiero. Te quiero. Ey, ¿qué pasa, gente? Ey, como siempre, darte las gracias por terminar este vídeo y a los grandes Patreons que aparecen en pantalla. Informaros de que dentro de poco habrá, pues eso, otro vídeo explicativo en Patreon. Y nada más. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!